Mi amor, no sabés lo que te extraño, para mí ha sido un sueño de toda mi vida llevar a mi hija al altar, así que bueno, los quiero mucho, cuídense y nos estamos viendo prontito. Estoy orgullosa, orgullosa de ti hija, orgullosa Facu. Toda la familia, todos los amigos, todo Uruguay los apoya. Los espero con el traje de novia y el frac, suerte. Es una emoción tan grande cuando te miro en la tele, el programa, se va a cumplir el sueño de ustedes, vas a ver, un beso grande, los quiero mucho. Quería saludar primero a los dos y felicitarlos por lo que lograron. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Se te ve feliz allá adentro y a todo lo que te queremos nos hace feliz, verte feliz. Deseamos lo mejor, estamos con ustedes hoy y siempre, los queremos, los amamos y bueno, fuerza con todo. Acá salimos en el móvil Pau Facu a recorrer el país en primera instancia. Vamos arriba Chiquilines, vamos arriba Uruguay, vamos arriba Pau Facu y vamos a estar ahí con ustedes el domingo. Un abrazo grande a los dos.